Entonces, iniciando este módulo, necesitamos contar con algunos datos. Ya sea que los tengan o que los vayan apuntando en un cuaderno, en la computadora, en su celular, donde sea, pero son indispensables. Vamos a hacerlo todos juntos. Primero que nada, ya en el primer módulo hicimos las generalidades de nuestro cliente ideal. Entonces, por favor, en una hoja en blanco podemos anotar cuál es el bloque de edad en el cual está nuestro cliente prospecto. Ya sea que sea de los 16, 14, 15, a los 18 años, de los 25 a los 45, de los 35 a los 60, etc. Entonces, vamos a apuntar cuál es la edad en la cual están mis prospectos. ¿Ok? El mínimo y el máximo. Ese es el primero. ¿Sale? La segunda es, ¿en dónde se encuentran mis prospectos? Ya sea que estén en una ciudad o estén en diferentes ciudades o en toda la República Mexicana, etc. ¿No? O incluso fuera de la República Mexicana también. Eso es importante. El tercer punto, y aquí viene, aquí viene lo interesante, es cuáles son los intereses de esos prospectos y que definitivamente yo los califique de esa manera porque deben estar interesados también en algo relacionado con lo que yo comercializo, con lo que yo vendo. ¿Ok? ¿Cuáles son sus intereses? Vamos poniendo cinco intereses. ¿Sale? Y por último, ¿qué tipo de producto o servicio espera recibir? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué tipo de servicio recibe? ¿Para qué le va a servir? ¿Ok? Les voy a dar, ¿qué les gusta? Un minutito para terminar el ejercicio y ahorita vamos a abrir micrófonos para compartirlo, para conocer si quedó perfectamente claro. Si alguien ya lo tiene, por favor, levante la mano o... La última pregunta, ¿cómo fue? Perdón. ¿Qué es lo que... ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué espera recibir ese cliente, ese prospecto una vez que ya comercialice o que ya haya comprado o contratado el servicio? ¿Qué espera recibir como tal? ¿Ok? Gracias. Gracias. Para los que apenas están integrando a la sesión, estamos haciendo un ejercicio donde vamos a definir de nuestro cliente ideal, qué edad tiene, o sea, qué rangos de edad tiene, ya sea de los 25 a los 50 años, de los 18 a los 34, etc. También, bueno, olvidé decirles también cuál es su sexo, ¿no? O cuál es su sexo, si son hombres o son mujeres. E incluso podríamos irnos a temas de género, porque hay algunos productos que pueden ser específicos para ciertos miembros de la comunidad, ¿verdad? También en dónde se encuentran ubicados, ya sea en una ciudad o en diferentes ciudades o en un país o incluso en el mundo. La otra característica sería cuáles son sus intereses, los intereses no solamente relacionados con mi producto, sino en general qué intereses tienen esas personas. Y por último, cuando compra un producto como el que yo estoy vendiendo, qué es lo que espera recibir, ¿sale? Bueno, ¿alguien ya terminó el ejercicio? Si me lo puede indicar, por favor, aquí en el chat, porque ya no alcanzo a ver todas las cámaras. Para que nos lo comparta, por favor. Jesús Zapodaca, ¿nos quieres compartir tu ejercicio? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, estaba viendo cómo lo podía plantear, ya que, como lo comentamos al inicio, es una financiera donde el producto de nosotros son préstamos personales a empleados o a pymes. Lo hice así, ahí me corrige si estoy mal. Sí, claro. En el caso del rango de edad que nosotros buscamos o nuestro perfil de clientes, ambos sexos, por supuesto, es entre 18 y 64 años de edad, ya que va dirigido a esos préstamos o políticas también internas que tenemos, entre estos rangos de edad. El lugar o ciudad donde nosotros enfocamos, donde prestamos nuestro servicio, es en las ciudades donde tenga presencia Tío Fío. Aquí en el estado contamos con 12 sucursales, entonces, donde haya presencia de Tío Fío, pongo ejemplos, Mochis, Guasave, Camuchis, Culiacán, entre otros municipios y sindicaturas, ahí es donde pudiéramos tener alcance de Tío Fío. Los intereses que busca el cliente de nuestros productos, principalmente es nosotros poder sacarle a él de un problema económico. Puede ser, así lo mencioné yo. Pero en este caso sería, ¿esta persona qué intereses tiene? O sea, ¿qué es lo que le interesa a esa persona? Por ejemplo, te voy a poner un caso, creo que puede aplicar. ¿Le interesa comprar los artículos escolares para sus hijos en el regreso a clase? ¿Le interesa solicitar un préstamo para pagar una deuda relacionada con un viaje, por decir algo, no? Desconozco. Mencionaba yo, por ejemplo, necesidades de momento ahorita por la contingencia, pues pueden ser gastos médicos, puede ser adquisición de algún vehículo o algo, que tenga un proyecto. Voy a hacer una pausa ahí, voy a hacer una pausa, porque creo que ya estamos haciendo un perfil de persona. ¿Quién es tu cliente principal? ¿Son hombres o son mujeres? No hay prioridades, es ambos sexos. Hombres y mujeres, ¿los hombres para qué te solicitan un préstamo en lo general? Mira, bueno, en el caso del tío Fío, siempre son dependiendo la temporada del año. Hoy, por ejemplo, hoy en día, antes de la contingencia, nos estaban solicitando mucho por el periodo vacacional. Ok. Salido de vacaciones. ¿Hombres y mujeres? Sí. Ok. Y las mujeres, perdón que te interrumpa, las mujeres generalmente ¿para qué te solicitan préstamos? Pues. ¿Para ellas o para sus hijos, para la casa, para alguna emergencia? Me ha tocado muy particularmente gastos en hijos, los útiles escolares, todo eso. En el caso de las mujeres con negocios, inyección a capital. Ok, perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya podemos, aunque Jesús calificó su rango de edad desde los 18 a los 64 años, por comportamiento, podemos definir diferentes perfiles? Las mujeres de 18 años, tal vez su interés no sea contratar una, contratar deuda para sus hijos. A lo mejor es para viajar, para comprar algo, etcétera. Pero tal vez, y probablemente, pues de los 20, ¿qué les gusta? 26, 28, a los 35, tal vez sea no para usarlo para sí, sino para hijos, casa, etcétera. Ok. Este ejercicio que estamos haciendo nos va a servir para no buscar de manera tajante por edad, o bien con un perfil de créditos hipotecarios, por ejemplo, créditos financieros, microcréditos, etcétera. Porque las personas no necesariamente están buscando esas palabras clave. Podemos, por un lado, por decirlo de cierta manera, de manera paralela, saber que esas personas están casadas, o bien tienen hijos, o tienen hijos de cierta edad, o les gusta viajar, o están necesitando un crédito automotriz, etcétera, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una herramienta de Facebook que nos va a servir para perfilar de una manera más precisa ese tema de a quién le vamos a dirigir nuestros anuncios, nuestra comunicación, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por tu participación. ¿Nos puedes compartir, Jesús Torres, tu ejercicio, por favor? Abre tu micrófono. Sí, claro que sí. El rango que tenemos nosotros contemplados, por el momento, es de 18 a 35 años, entre hombres y mujeres. Recuérdanos tu producto, por favor, o tu empresa. Somos consultoría, servicios contables, financieros, y ayuda y asesoría en la elaboración de plan de negocios, todo ese tipo. ¿Edad? ¿Manda? ¿Las edades? De 18 a 35 años, ambos sexos. Ese proyecto va dirigido especialmente a esas personas. Porque según lo que hicimos, estudios grandes, vaya, ya cuentan con esos servicios. Normalmente, los servicios de las personas y las relaciones persisten por mucho tiempo. Ok. Ok, perfecto. ¿En dónde se encuentran tus clientes? Los intereses de ese tipo de... ¿En dónde se encuentran? ¿En Culiacán, Sinaloa? Solamente en Culiacán. ¿No puedes hacerle un trabajo o contratar servicios fuera de la ciudad de Culiacán? Ah, no. Aquí perfilamos que en todo el estado de Sinaloa podemos brindar atención. Ok. Perfecto. En cualquier tipo de comunidad. ¿Manda? ¿Puedes escalar a nivel nacional? Sí, se puede porque la atención o trámites también son a nivel en instituciones, son federales, se pueden hacer en cualquier rubro. Ok. Entonces, de acuerdo a tu servicio, ¿es el alcance que pueda llegar a tener? ¿O aplica para todos? A nivel nacional es la misma. Aplica las mismas reglas en las cuestiones fiscales, ya sea en todo México, y la atención también en cualquier institución federal te pueden atender, estés donde estés, ¿no? Ok. Y gracias a los... ¿Manda? ¿Qué tanta atención presencial necesitas? La atención presencial, la verdad, es mínima. Se hace solamente por comodidad de las personas hasta cierto punto, porque toda la información es por medios electrónicos y puede ser hasta por llamadas a la atención. Hay muchas personas que ni siquiera las vemos, porque son personas que trabajan en comunidades alejadas, como lo son los agrícolas y algunos ganaderos. Entonces, ¿no tendrías ninguna restricción para ofrecer tu servicio a nivel nacional? No. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que desea esta persona cuando va a contratar tu servicio? ¿Qué es lo que desea? Utilidades, desean crecer el negocio, desean emprender, desean desarrollar un plan, desean créditos, desean, pues más que nada también buena consultoría, buena atención. Te voy a hacer un comentario al respecto, a ver si estás de acuerdo. Por un lado, esos son como objetivos, ¿verdad? Lo que mencionaste ahorita. Lo que yo creo que desean de parte de un consultor, por ejemplo, es que los guíe de la manera más práctica y clara posible para lograr el objetivo que se plantearon. Que haya un acompañamiento, que haya conocimiento, que haya un excelente servicio para poder conseguir ellos lo que buscan. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, muchos buscan una atención cálida, personalizada, por ejemplo, que sea entendible, que no lo veas como... Tratan de sentir empatía. Nosotros tratamos de sentir empatía con el cliente, de tratar de hablar como ellos, de explicarle con sus palabras, hasta a veces de vestirnos muy parecidos a ellos, dependiendo la persona que estemos atendiendo. Es correcto. Y si se dan cuenta, cuando contratamos a un profesional, del ámbito que sea, creo que podemos no desconfiar, pero dar por hecho de que si te estás anunciando, es porque sabes hacer las cosas. Esa es la primera. Así es. O sea, si te estás anunciando y tienes una empresa, es porque sabes hacer las cosas. No hay que descartar que tal vez no. Pero entonces, lo que entra en primer plano es, oye, yo ya, si te anuncias como diseñador, pues yo voy a, no a obviar, pero a entender que sabes diseñar. Pero yo lo que busco es algo más, porque los que sepan diseñar son miles. ¿Qué es lo que me das tú en específico? Y eso hay que comunicarlo y no necesariamente hacerlo tan obvio, ¿no? Pero hay que saber comunicarlo también, ese extra que voy a dar yo por ti para ayudarte a que consigas tus objetivos. Al final de cuentas, nos contratan empresas para ayudarles a lograr sus objetivos, o personas para resolver algún problema, ¿no? Quiero que me comparta alguna otra persona el ejercicio. ¿Todos entendieron de qué se trataba el ejercicio? Si a alguien no le quedó muy claro, me dice, por favor. Ok, una pregunta antes de que empiece otra persona nomás. Sí. Por ejemplo, en los intereses, entonces, podría ser para esta actividad, como interés de las personas viajar, ¿no? Ya que busca que, o exactamente en los intereses, ¿qué es lo que buscaba que...? Muy bien, buena pregunta. En este caso contigo, como ofreces diferentes servicios y tienes diferentes mercados o diferentes targets, creo que tienes que desarrollar un arquetipo o un buyer persona, pues, para cada uno de tus servicios. Porque tú no puedes promocionarte solamente como despacho. Porque te vas a convertir en un genérico y difícilmente vas a poder competir con las empresas que ya tienen más tiempo, marca, reconocimiento, etc. Cuando empiezas a promocionarte en lo específico y le hablas en específico a tu target, es cuando te pueden escuchar. Y para hablar en específico a tu target, necesitas conocer quién es, quién es ese mercado meta al que vas a apuntar tus mensajes, etc. Ok. Por lo tanto, de cada servicio es donde tienes que generar qué intereses tienen esas personas. No sé si me expliqué. Sí, ya me quedó muy claro eso. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien...? Mariana, ¿nos quieres compartir, por favor, tu ejercicio? Sí, adelante, por favor. Marina, Marina, Marina. Bueno, las edades de mi cliente, de Coworking 120, están entre 25 años, ya que están graduados y quieren emprender, desde un emprendedor hasta una empresa grande o un negocio de cualquier nivel de empresa, ¿no? Entonces, está desde 25 a 60, 70 años, ¿no? ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres, por igual. Mis clientes se encuentran en las ciudades, por supuesto. O sea, ellos locales, que en cada ciudad que tengamos alguna sucursal, pues es de la ciudad. Los intereses de nuestros clientes es, pues, no preocuparse por los gastos de servicios, sino nomás pagar una renta y ya tener todos los servicios. ¿Qué escolaridad tienen? Desde la universidad hasta... ¿Posgrado? Tengo posgrado, sí, sí, sí. O sea, son emprendedores, son empresarios, ¿no? Este, les gusta... Generalmente, perdón que te interrumpa, generalmente, ¿de qué sector son tus clientes? ¿Son más de servicios, más de consultoría, más de creatividad? Fíjate que tengo súper variado, muy, muy, muy variado. Tengo desde un maestro de inglés hasta contadores, arquitectos, jurídicos, copels, bancos, este... Telefonía, call center. Tengo mucho, muy variado. Tengo muy, muy variado. Muy bien. Este, les gusta mucho que les ofrecemos salas de juntas, eso les llama mucho la atención, que su espacio incluye salas de juntas, salas de capacitación, este, un club work, más espacios, pues, son, suman metros cuadrados que para ellos les llama mucho la atención que lo incluyan, ¿no? Eso es algo que les gusta mucho. Este, y pues que sí, si hacen su lista de checklists de gastos en que hubieran tenido en una oficina a un co-working, les sale mucho más económico en un co-working, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que ellos esperan recibir? Pues, un buen servicio, ¿no? Yo creo que es lo principal. El buen servicio, el que siempre tengan limpio su oficina, el que tengan este, buen servicio en sus salas de capacitación cuando tengan alguna junta o algo que ofrecer, este, que no les falte nada, cero preocupación. Que tengan coffee break, que tengan sus galletas, sus cafés, o sea, todo les incluye. Ellos no hacen nada más que sentarse en su oficina y nosotros le damos todo el servicio hasta de recepción. Creo que ese puede ser un buen, un buen estudo, ¿verdad? O sea, cero preocupaciones. O sea, preocúpate por tu negocio, no por todo lo demás. Nosotros nos encargamos en que tu oficina y todo esté bien, pues. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, una vez, creo que ya todos entendimos el ejercicio, ¿verdad? Necesitamos conocer los rangos de edad, si son hombres o mujeres. Si nuestros servicios son demasiado diferentes entre uno y otro, hay que hacer por cada uno de sus servicios un arquetipo o un avatar o un buyer persona o mi público objetivo. Todo eso que acabo de mencionar es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, para los emprendedores, Marina, ¿qué es lo que les voy a decir a ellos? Para los despachos jurídicos, ¿qué les voy a decir a ellos? Para las empresas que quieren tener gente ahí, ¿qué es lo que voy a decir a ellos, no? Igual contigo, Jesús, para el servicio de consultoría de empresas, ¿qué es lo que voy a decirles a ellos? No hablar en lo general de la empresa, porque nos vamos a perder entre el barullo de toda la información. Y recuerden que los genéricos le han servido muchísimo al doctor Simi. Para el resto de nosotros, no. Nosotros no podemos ser genéricos porque nos vamos a perder. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la diferenciación que tenemos? Y cómo lo vamos a comunicar, ¿ok? Igual con ustedes, Jesús, empresas que brindan financiamiento, créditos, pues hay un montón. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo diferente que ustedes ofrecen? Para poder comunicarlo y poder enganchar a la gente en el buen sentido de la palabra y que puedan recibir un préstamo como el que ustedes otorgan, ¿ok? Entonces, en los genéricos, doctor Simi, acuérdense de eso. Para todo lo demás, nos especializamos y hablamos en específico. No podemos estar todo el tiempo hablando en lo general. Nadie nos va a apelar, ¿ok? Bueno, les voy a compartir una herramienta de Facebook que se llama Audience Insight o Características de la Audiencia. Esta herramienta la van a poder ustedes encontrar dentro de las herramientas del Business Manager de Facebook. Está bien fácil entrar. ¿Ya están viendo mi pantalla todos? Levanten, por favor, su pulgar si ya la están viendo. ¿Sí? Ok, excelente, gracias. Si ustedes, ustedes a lo mejor ya entran a facebook.com e incluso tal vez ya estén haciendo anuncios directamente ahí. Pero si ustedes acceden a business, que se escribe de esta manera, .facebook.com van a poder acceder a otro tipo de herramientas publicitarias que nos ofrece Facebook. ¿Ok? Les va a pedir que hagan una cuenta de Business Manager o Administrador de Negocio y ya van a poder ver, entre otras, esta herramienta que les estoy mostrando aquí. Bueno, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para tener una radiografía desde en dónde o cómo está clasificada la gente según Facebook de acuerdo a intereses, edad, ubicación, profesión y en qué páginas o cuáles son las principales páginas que siguen. Por ejemplo, en la ciudad de Culiacán, vamos a ver, aquí yo escribo Culiacán, se despliega la ciudad de Culiacán y me dice que de 18 años, ¿se está viendo mi mouse? ¿Sí se ve mi mouse? Ok. De 18 años en adelante, hasta el último registro que tiene Facebook de edad, que es 65 más, dice que hay activos entre 700.000 y 800.000 cuentas de Facebook. Cuentas activas, ¿qué significa? Que se conectan por lo menos una vez cada 28 días. ¿Ok? A través de una aplicación móvil o a través de la página de internet. De 700.000 a 800.000 cuentas de Facebook en Culiacán. Ahora, ¿cómo está distribuida la población dentro de Facebook? Dice que el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Que de los 18 a los 24 años, está el 26% en mujeres y el 27% en hombres. Y el mayor bloque de usuarios, pues dentro de Facebook, está entre los 25 y los 34 años de edad. ¿Ok? Y conforme va pasando de los 35 a los 65 y más, va bajando ese rango. Por eso es tan importante conocer, por un lado, cuál es el rango de edad de mis prospectos. Luego vengo a esta herramienta y digo, ¿sabes qué? Por lo menos, de acuerdo a la edad, es donde mayor cantidad de población hay. El 32% en un promedio de 750.000 usuarios, pues, digo, ahorita no voy a sacar la cuenta rápido, ¿no? Pero ya pueden ustedes ir más o menos viendo de qué tamaño puede ser mi segmento solamente por edad y solamente por ubicación. ¿Ok? Dice Facebook que la situación sentimental registrada de estos usuarios, el 40% dijo que estaba casado o que estaba casada. Y el 39%, prácticamente lo mismo, determinó que era soltero. Por eso también es bien importante conocer cuál es el estatus. ¿A qué le voy a dirigir estas comunicaciones? ¿A casados? ¿A solteros? Por ejemplo, si son viajes, muy probablemente viajes de aventura o cierto tipo, a lo mejor me enfoco a los solteros. Si es un viaje más familiar, más de relax, a lo mejor me oriento a las personas que han dicho que están casadas, etc. Su nivel de formación de la población de Culiacán, el 76% dijo que ya terminó sus estudios universitarios. El 2% que está en un posgrado y el 22% está todavía en un nivel menor a la universidad. Creo que por aquí leí un comentario respecto a marketing o temas de escuelas, instituciones educativas. Bueno, creo que esto nos puede dar información, Lilian, de cuántas personas, el 22% de la gente que está en Culiacán o de los usuarios de cuentas de Facebook en Culiacán, todavía están en un nivel de pre-universitario. Si yo, por ejemplo, si quisiera activar una campaña para generar inscripciones, me puedo dirigir a este 22% de acuerdo a cierta segmentación. Recordar también que por un lado, en este caso, están los clientes y por otro lado están los consumidores. Esto es bien importante. El cliente es quien me pagó, el quien realizó la transacción. Y el consumidor es quien va a utilizar los productos o los servicios. Por un lado, al cliente le voy a decir algo y por otro lado, al consumidor le voy a decir algo. El papá, por lo general, y la mamá son los que van a pagar las inscripciones de la escuela, pero quien va a consumir ese servicio educativo van a ser los alumnos. Hay que hablarle a los dos porque a los dos les interesan cosas diferentes. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos por aquí? También nos dice Facebook que esta población de 700 a 800 mil personas activas, usuarios activos, se encuentran principalmente en estas categorías. Por ejemplo, en la categoría causa, la mayor parte de las personas les es relevante la página de protección civil de Sinaloa. De sitio web está arriba Culiacán y la misma página de Facebook. En empresas satélite por cable y satélite, la noticia es TPB Culiacán. En medios de comunicación, línea directa. Y así podemos irnos, ¿para qué? Porque también estas categorías nos resultan importantes cuando empezamos a agregar intereses, que es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, en Culiacán, en Culiacán de 18 en adelante, las empresas en donde más relevancia hay, ojo, no significa que sea donde más compran, sino donde más actividad tienen como páginas de e-commerce, es en Mercado Libre y en AliExpress. ¿Ok? Y los medios de comunicación es el debate de Culiacán, periódicos es el debate y para los curiosos. ¿Ok? Muy bien. Esta actividad también es bien relevante. ¿Cuál es la frecuencia de sus actividades? En promedio, a las personas, déjenme mover un poquito para acá porque no veo, hacen clic en 23 anuncios al mes. Es decir, de la publicidad que están pagando las empresas, estas personas en promedio hacen 23 veces clic en los anuncios. Significa que es bastante la actividad, ¿no? En ese sentido. Déjenme doy aquí acceso a esas personas. ¿Qué pasa cuando empiezo a agregar intereses en esta herramienta? ¿Ok? Uno de los ejercicios que vimos ahorita de 18 a 35 años, fue uno de los bloques ahí de edad que nos dieron. De 18 a 35, no recuerdo exactamente quién fue. De 18 a 35 años, veamos cuál es ahora el comportamiento. De 18 a 35 años hay de 450 mil a medio millón de personas con cuentas activas en Facebook. ¿Ok? Significa que sin ningún interés, solamente utilizando la ciudad y utilizando el rango de edades, tenemos prácticamente medio millón de usuarios en Facebook. ¿Ok? Su situación sentimental, pues ya varía de acuerdo a toda la población general. 44% solteros, 32% casados. Y de este público seleccionado, dice que la mayor parte están en puestos de ventas, de gestión, servicios administrativos, arte, entretenimiento y deporte. Ojo, estas categorías no son muy exactas aquí para México. Son mucho más exactas para Estados Unidos, donde viene mejor definido toda esta parte, ¿no? ¿Para qué les estoy explicando todo esto? Uno, para ir viendo los tamaños de la población cuando dirijamos nuestros anuncios. Y dos, de acuerdo al presupuesto que seleccionemos y al tiempo y los intereses, vamos viendo para qué nos va a alcanzar, por decirlo de esa manera, ¿no? Cómo vamos a penetrar ese mercado de acuerdo al tamaño que tiene y de acuerdo a nuestro presupuesto y calendario. Muy bien. Ahora, cuando yo agrego intereses, por ejemplo, en esta parte de aquí, vamos a pensar que tengo un restaurante que va dirigido de alitas y boneless y todo lo relacionado con comida rápida, ¿no? Yo puedo empezar a agregar aquí intereses, por ejemplo, me interesa seleccionar a las personas que les guste la comida. Veamos por aquí. Si me lo brinqué, me dicen, por favor. Y si no lo puedo escribir, que comida rápida. Comida rápida. Ok. De los 18 a los 35 años de edad, con el interés comida rápida, donde aplican alitas, boneless, hamburguesas, pizzas, etc., hay entre 200 a 250 mil cuentas aquí en la ciudad de Culiacán. ¿Ok? Si se dan cuenta, hemos ido bajando la cantidad de usuarios conforme vamos haciendo más pequeño el segmento. Pero por lo menos ya tenemos información. En la ciudad de Culiacán, de los 18 a los 35 años, con el interés de comida rápida, existen hasta 200, de entre 200 y 250 mil usuarios, a los cuales puedo dirigir mis anuncios. ¿Qué páginas les gustan a la gente de Culiacán entre 18 a 35 años que les gusta la comida rápida? Aquí lo podemos ver. Por ejemplo, un restaurante que está directamente relacionado con esta categoría es la hamburguería, farmburger y full house. Y si nos vamos a restaurantes como tal, gamer house y la maroma. Ahora, recuerden que esto tiene que ver con la actividad y con la cantidad de usuarios que hay en esas categorías. Si nos vamos a afinidad, es decir, de todo este bloque de 200 a 250 mil, la página que más siguen estas personas es Gelato, Harto Gusto, no conozco ninguno de las dos, Seven Wings, Lucky Grill, toda esta así, la hamburguería, Dolce Mía, Farm Burger, Wings Army, Gamer House, etc. Ya podemos empezar a definir un perfil de estas personas. ¿Para qué? Para elaborar mi comunicación. Para saber a quién dirigirle mis anuncios. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir mi pantalla para preguntarles si tienen hasta el momento alguna duda de para qué sirve la herramienta que les acabo de mostrar. ¿Alguna duda? ¿Ok? Recuerden, accedemos a través de business.facebook.com y la herramienta se llama Estadísticas del Público. Dando un clic aquí. Ay, no más que está medio lento el internet. Bueno, busquen ahí Estadísticas del Público y les van a aparecer estos datos. Todos estos ejercicios se realizan antes de hacer nuestros anuncios para conocer exactamente a quién llegarles, de qué tamaño es ese segmento, qué es lo que va a pasar con cada peso que está invirtiendo, etc. Muy bien. Nos pregunta Carla Lozano que si podría tener acceso a la información de ayer. Claro que sí. Estas sesiones se están grabando. Por lo tanto, les debe estar llegando sus correos en cuanto termine la sesión. Un enlace para poder verlas. ¿No les está llegando? Ok, yo se las hago llegar con mucho gusto. Muy bien. Les voy a dejar aquí el nombre de cómo acceder. www.business.facebook.com Ok, perfecto. Muy bien. Ahí está. Ok. Respecto a nuestro target, a nuestra segmentación, ¿hay alguna duda tanto de cómo realizarla, a quién dirigirla, etc.? ¿Tenemos alguna duda? Todo queda bien. Perfecto. Ahora, antes de salir al corte, necesito que hagamos otro ejercicio. Esto es bien importante. Primero, de lo que estamos vendiendo, ya sea un producto o un servicio, si tienen varios productos, varios servicios, elijan uno de ellos. Van a, por favor, escribir cuáles son las características de este producto o de este servicio. ¿Cuáles son los beneficios que va a recibir el comprador una vez que lo haya adquirido o contratado? ¿Quién es mi competencia? Fundamental conocerlo. ¿Y mi precio es mayor al de mi competencia o es menor o es prácticamente igual? ¿Ok? Les voy a dar un minutito para hacer el ejercicio, por favor. Se los repito. ¿Cuáles son las características de mi producto? Elijan uno de ellos o de su servicio. ¿Quién es mi competencia? ¿Cuáles son los beneficios de mi producto o mi servicio? ¿Y si mi precio está mayor, igual o menor que el de mi competencia? Por favor. Arlet Romero, ¿nos quieres compartir tu ejercicio ahorita que lo compartas, por favor? Ahorita que lo termines, perdón, Arlet Romero. Si gustas abrir tu micrófono. Sí, claro. Ahorita que lo termine con gusto. Ok. ¿Listo? Si alguien ya terminó, lo podemos compartir ahorita le damos la voz a Arlet. ¿Alguien que ya lo haya compartido, perdón, que haya terminado y que haya compartido? ¿Me avisa por el chat? ¿Le avanza su mano en la cámara de video? ¿Alguien que no haya participado? EUNICE, ¿nos quieres compartir tu ejercicio, por favor? Si ya lo terminaste, si no, con Arlet. ¿Alguien que no haya la cámara de video? Ok. Creo que les di bien poquito tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Carolina, adelante, ¿puedes abrir tu micrófono? Listo, ¿me escuchas? Sí, adelante. Perfecto. Ok, entonces empezamos con el beneficio. Características. Bueno, producto. Sí, característico. El producto, elegí las oficinas físicas que rentamos. Yo estoy también con Marina en coworking. Características, pues, tenemos tres, en cuanto a físicas, tenemos tres tamaños de oficinas, ¿no? Que son las de 5, 7.5 y 9 metros, hablando de las de Tijuana. Son oficinas que están completamente equipadas. Como comentaba Marina, tenemos todos los servicios incluidos desde agua, luz, teléfono, internet. Les ofrecemos también la atención de la recepcionista, el manejo de correspondencia, seguridad, valer parking, limpieza y demás. Entonces, por todos esos servicios ellos no se tienen que preocupar porque, pues, ya son parte de nuestro servicio. Ok. beneficios. Beneficios. Uno de ellos, ya cambiando un poquito de tema, vendría siendo la ubicación. La ubicación que tenemos en Tijuana es una zona que te da bastante estatus y, pues, si tú tienes tu oficina ahí al momento de recibir a tu cliente, pues, habla muy bien de ti que tengas una oficina en esa zona. Entonces, pues, primero es que tienes un estatus. Dos, que tienes una atención de calidad. Tres, que es un edificio con seguridad por lo que los clientes no se preocupan al momento de dejar sus pertenencias ahí con los otros. ¿Funciona como elección fiscal? ¿Funciona como elección fiscal? Sí, así es, correcto. Como domicilio fiscal. Ok. Ajá. Y también, pues, el otro beneficio es como comentábamos que, pues, ellos nada más se preocupan por llevar su laptop o su personal y nosotros nos preocupamos por todo lo demás. Ok. ¿Quién es tu competencia? Competencia tenemos uno que es, pues, inicial, no me acuerdo bien el nombre, pero sus iniciales son BH, que es un coworking bastante grande que acaba de iniciar sus operaciones en Tijuana. También es Easy Living, que su concepto es como más millennial, más hipster, pero aún así, pues, este, le va bien en Tijuana. Y otros que están en zona de Río, que no recuerdo bien el nombre, pero, pues, prestan los mismos, también son oficinas en renta. Ok. Y en cuanto a precio, nosotros estamos en una ventaja porque todos ellos manejan una renta en dólar, por lo que, si es una empresa que sus ingresos son a moneda nacional, pues, le va a pegar porque si el dólar sube, pues, la renta va a ser más cara. Y nosotros, pues, seguimos manejando una renta en moneda nacional. En moneda nacional. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Arlette, ¿nos puedes compartir tu ejercicio? Sí, yo estoy lista. Ok. ¿Tu negocio primero en qué consiste? Ah, ok. Yo tengo un centro médico estético junto con mi esposo. Yo llevo la administración, él es el médico, él es especialista en medicina estética, medicina celular regenerativa y nutrición inmunonutrición que ya es una nutrición clínica más avanzada. Entonces, tenemos, como te puedes imaginar, una variedad muy grande de servicios. Yo ahorita elegí lo que más se mueve que sí es la parte de la belleza, obviamente, que es la aplicación de Botox, por ejemplo. Ok, ese es tu producto que elegiste. Ese es el que elegí por el momento, sí. Pues, las características que es una técnica de aplicación para desvanecer o eliminar las líneas de expresión dinámicas que son las que se hacen a través de la gesticulación o se van formando a través de la gesticulación, exactamente. Y, principalmente, se aplica en lo que es el antifaz, que es la parte de la frente, el entrecejo y las líneas de gallo o las patitas de gallo alrededor de los ojos, pero se puede aplicar en toda la cara, que eso yo creo que es básicamente la diferenciación que tenemos nosotros porque mi esposo tiene especialidades para poder hacer aplicaciones en muchos otros lados que normalmente no, muchas personas no lo saben o no lo pueden hacer, ¿sí? Tiene una duración de seis meses la aplicación, cada seis meses hay que estar renovando y eso es en el caso de los beneficios. Pues nuestra competencia es extensa y variada y complicada. Bueno, podemos empezar obviamente con los que son profesionales, que son los cirujanos plásticos, que es nuestra competencia, digamos, directa, pero la verdad es que la competencia más fuerte es la de los espas, que no son médicos, lo de las esteticistas, es que ahora sí que cualquier persona está poniendo en cualquier lugar Botox muchísimo más barato. Y por supuesto que sí, pero sabes que es bien complicado el mercado, nos ha pasado mucho que aquí en Mazatlán la gente no tiene mucha conciencia en ese sentido de las complicaciones que puede haber y se van mucho más por el precio. Entonces, tenemos nosotros trabajando aquí ya siete años y no ha podido subir el precio del Botox mi esposo, porque la mayoría de las pacientes dicen es que el cosmiatra me lo pone por menos y fulanita mi vecina me lo pone por menos y así le ha pasado, ¿no? Entonces, la verdad es un poquito complicado, sobre todo esta parte de lo que es spa y belleza ha tenido un boom muy grande porque la demanda es muy grande, mucha gente se quiere ver bien. ¿Y el precio? Pero se ha salido de control. ¿El precio tuyo es mayor? La verdad es que está bastante estándar, digamos, en comparación con lo que son médicos o profesionales que lo pueden aplicar aquí en Mazatlán. Tenemos un precio igual, pero no podemos competir con los precios de las otras personas que lo ofrecen porque primero es calidad del producto también, los hoteles son mucho más baratos que ofrecen, la dilución también, lo diluyen más para que salgan para más personas. Ok, perfecto, muchas gracias. Podemos competir. Sí, claro. Por último, tenemos siete años trabajando aquí en Mazatlán y lo ha mantenido pero sí tenemos un precio. Muchas gracias, Arlet. Luis, Zwicky, ¿nos puedes compartir por favor tu ejercicio? No, no lo hiciste. Ok, perfecto, muy bien. Carla Lozano, ¿nos compartes tu ejercicio, por favor? En el tema de la competencia estamos, ¿verdad? Mira, las características de mi producto es que por lo general se hace a la medida. Mi producto es un servicio que es la capacitación y la consultoría y aunque tengo una gama o un directorio por lo general atiendo las necesidades específicas de cada cliente. Entonces, por eso para mí es elaborarlo a la medida. La competencia hay mucha y desafortunadamente considero que son en ocasiones un poco todólogos que quieren ofrecer el mismo medicamento para cualquier diagnóstico o cualquier mal. Sin embargo, hay excelentes capacitadores y consultores. Los beneficios es que hasta el momento yo no me había estado publicitando en medios, todo ha sido por referencia o recomendación y ese para mí era un beneficio porque si alguien se acercaba o me solicitaba era porque realmente le interesaba lo que yo estaba haciendo. Pero estoy aquí porque considero que ya tengo que hacer algo distinto. Y el precio creo que es muy semejante al de la competencia. En ocasiones puede estar un poco más bajo porque justamente mi equipo de trabajo es temporal, yo no tengo nómina, entonces eso me ayuda a que también mis precios no sean tan elevados. Tengo una duda, sin decirnos precios, sin decirnos cantidades, ¿cómo determinas en el caso de tus servicios el precio? Manejo por rangos, en algunos son por hora y en otros es por el tipo de producto, pero en la gran mayoría es también el tipo de cliente. Si yo veo que con el cliente podemos llevar a una capacitación por ejemplo periódica mensual, entonces yo hago unos ajustes para que esto pueda ser de beneficio para ellos o para mí. Más o menos. ¿Te basas en el mercado para determinar tu precio? Sí, también. Reviso qué es lo que está ofreciendo la competencia y en ocasiones algunos llegan ya como con ciertos antecedentes, ¿no? Oye, sabes que estaba por pagar esto o me solicitaron esto pero alguien me recomendó que tú también podías hacerlo o que ya lo hiciste y que fue algo mucho más, con mejores resultados y es cuando ya puedo entrar. Por la misma recomendación de boca en boca. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta en lo general antes de salir a tomar nuestro receso de algo que hayamos explicado ahorita y que no haya quedado perfectamente claro? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Sí, adelante, Janet. Una duda nada más acerca de cómo generas el alta para Business Facebook. El Business Manager. Entra a la dirección que les compartí business.facebook.com y te va a pedir crear una cuenta. Ajá. Si no mal no recuerdo en la esquina superior derecha viene ahí crear cuenta. Entonces, solamente va siguiendo los pasos, vas a ponerle el nombre y te va a asociar las páginas de las cuales tú ya eres administrador. Lo que pasa es que entro y me dice que no está disponible la página. No sé si se me está disponible. Ajá. O si sé algún error en lo que yo estoy haciendo. No creo, debe funcionar así, permítame, business.facebook.com. Deben ver. Perdón, yo también estoy intentando entrar pero me pide página web, sitio web todavía no está listo y no me deja avanzar porque no tengo sitio web. Tengo que tener a fuerzas para poder meterme. No, no necesitas poner. Pon el facebook.com y luego lo cambiamos. Ok. Para acceder y para acceder al Business Manager si nunca lo han creado les va a aparecer esta página. Si la están viendo está gris. Sí, bueno, simplemente le dan click aquí en crear cuenta. Van a seguir los pasos. ¿Qué nos manda aquí? Gasolina, de nuevo. Y los va a asociar su usuario de facebook y sus páginas de las cuales ya son administradores o editores las va a asociar al Business Manager. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces hacemos un receso y nos vemos ahorita en una hora. Si tienen preguntas iniciamos con las preguntas porque ya luego le vamos a dar de lleno por completo al administrador de anuncios de facebook para que conozcan cómo hacer anuncios dentro del Business Manager. Ok. Muchas gracias. Nos vemos ahorita en un ratito. Gracias. Gracias.